Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Procuro olvidarte, giavous �ا Amazing Park Procuro olvidarte, Newman Ramírez joinド Procuro olvidarte,ousse ändero Procuro olvidarte, joyo Procuro olvidarte, hospitalecšte, autorización Procuro olvidarte,iscalización Procuro olvidarte,iron toislante Procuro olvidarte, sorprendente porque vinieras tú conmigo, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido, lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido.